Buen día, buen día a día. Bueno, ¿cómo estás? La última vez que hablamos con el entrenador, nos contó que pudiste hacer fútbol, y bueno, queríamos preguntarte a vos, ¿cómo te sentís? Si estás para iniciar, ¿y cómo te viste? Bueno, ya la semana pasada he terminado con 60 minutos de fútbol, donde fueron muy importantes para mí, entonces terminé con algunas molestias, pero son normales, esta semana empecé normal, y bueno, va evolucionando bien, así que estoy contento y a disposición del técnico, ¿no? Preguntarte puntualmente por la posición, ¿uno te imagina delantero, quizás compartiendo el ataque con Nacho, con Maxi, qué hablaste con él? No, por ahora me ha utilizado de volante interno, sí he jugado unos minutos también de extremo derecho o izquierdo, pero bueno, estoy más en contacto con la pelota de interno, entonces es una posición que me gusta, la he jugado en otros países, entonces sí es un sistema diferente a lo que venía jugando, pero me tengo que adaptar al equipo, ¿no? Mauro, ¿el objetivo pasa por llegar 100% al Clásico, que es el partido más importante que hay en el segundo semestre? Sí, hoy por hoy quiero estar 100%, sin dolor en la rodilla, sumar la mayor cantidad de partidos posible, y bueno, el Clásico es un partido aparte, sabemos que es un campeonato aparte, y bueno, me gustaría llegar de la mejor manera, ¿no? Más allá de que ya estabas a disposición, bueno, ¿te imaginás sumando algunos minutos el día domingo? A ver, uno está muy ansioso de jugar, de local, con su gente, espero estar a disposición, y espero que termine muy bien la semana, eso es fundamental para saber si concentro o no, pero yo creo que por cómo viene la situación estoy bien, me siento bien, y bueno, espero estar en la lista, ¿no? ¿Cómo controlaste la ansiedad precisamente de la que hablás desde que llegaste hasta ahora en este regreso? Añubes, y obviamente lo que decías, regresaste joven, pero te ves ya vistiendo la casada roquineda. Sí, como dije antes, estoy muy contento de estar acá, por ahí uno tiene mucha ansiedad de jugar, si fuera por mí hubiera jugado en otros partidos, pero bueno, uno tiene que ser consciente de que por ahí no estoy 100%, ha habido alguna molestia en la rodilla, entonces lo hemos tenido, lo estuvimos hablando con el médico, y lo mejor fue tratar de estar bien, estar dos o tres semanas, ponerla junto, y bueno, ya este domingo tratar de, como dije antes, estar a disposición, ¿no? Mauro dijo a Bernardi, el técnico, que vino un jugador distinto, un jugador distinto al que se fue, que evolucionó bastante como jugador, ¿en qué crees que cambiaste aquel jugador que se fue, muy joven de acá de New West? A ver, uno, me ha tocado jugar con diferentes técnicos, con diferentes países, donde son juegos muy diferentes, entonces uno ha evolucionado como jugador, si se puede decir, sumó experiencias en todo sentido, entonces vengo más maduro desde que me fui, entonces quiero tratar de aportar, lo que aprendí afuera fue a aportarlo al equipo positivamente, El otro día le preguntábamos a Lucas, Mauro, ¿cómo hacer para que conviven jugadores de buen pie, como vos, Mugni, Maxi, Nacho, digo, ¿puedo jugar todos juntos? Sí, yo creo que sí, hay que adaptarnos al sistema que utiliza Lucas, a lo que quiere, a la idea del juego que quiere, con Lucas, por ahí somos los nuevos, somos los que llegamos, entonces nos tenemos que adaptar de la mejor manera, acá hay una base muy importante, donde tenemos que adaptarnos a ellos, y bueno, ya de a poco, a medida que pasan las semanas, ya voy conociendo mucho mejor a mis compañeros, tanto yo como Lucas, y bueno, es lo importante, conocer al compañero para ver los movimientos que se utilizan en la cancha. Mauro, lo que vemos de México es otro fútbol, y de hecho creo que a Bernadero le costó adaptarse al fútbol argentino, si hablaste con él, ¿con qué fútbol argentino pensás que te vas a encontrar? Porque hace ya un tiempo que se vio. Sí, es muy diferente, creo que el fútbol argentino es mucho más físico, se corre mucho más que en México, son diferentes, pero a la vez, la idea es una sola, los resultados son fundamentales, creo que, bueno, uno por ahí no tiene que cambiar tanto el juego, tengo que seguir jugando de la misma manera, y bueno, como te digo, por ahí a medida que pasen los partidos, me voy a ir adaptando cada vez más al fútbol argentino, y bueno, ya he hablado con algunos de los muchachos, y me han aconsejado de la misma manera. ¿Cómo lo viste a Milton Casco? ¿Pudiste hablar con él? Recuerdo que te tocó vivir una situación bastante particular, similar o similar a la de él, de mucha incertidumbre, a donde fuiste de Newell's, y bueno, ¿qué van a hacer como grupo, con un jugador que ya, en su cabeza, estaba ido, hasta, de hecho, le habían hecho el despedido? Sí, me ha tocado, más que una vez, esta situación, la conozco bien, hoy le dije que, que quería hablar con él, así que bueno, seguramente, entre hoy y mañana, hablaré con él, y, lo que hay que hacer, es apoyarlo, es un jugador de selección, ya lo han visto en varios países, es un jugador que, que puede jugar en Europa tranquilamente, pero bueno, hoy tiene que estar con la cabeza, puesta acá, es un jugador que nos sirve mucho, donde hay que, hay que apoyarlo, en todo sentido, y bueno, saber que es muy importante para nosotros. Bueno, se viene el Temperle, el domingo, y si bien, la semana, apenas se está comenzando, para ustedes, preguntarte, ¿qué partido esperan, si ya pudieron evaluar algo del rival, donde parece ser una chance inmejorable, para volver a la victoria, y un poco, encauzar el barrio? Sí, hemos estado trabajando, en New West, en lo que es, el sistema nuestro, seguramente, entre mañana y pasado, estudiaremos rival, ya lo hemos visto, por lo menos yo personalmente, es un equipo, que se cierran atrás, tiene algunos jugadores interesantes, pero bueno, nosotros, el local, tenemos que hacerlo fuerte, y no dejar más puntos. Preguntándote, así que, en eso, no tengo nada que decir. Dijiste, hablaste del estilo del equipo, bueno, justamente, ¿qué han practicado durante la semana, en lo que refiere al diagrama, de la formación del equipo? A ver, hemos estado trabajando mucho, en el último pase, donde es que nos estamos costando, tenemos que ser más claros a la hora de atacar, entonces, estuvimos manejando eso, ¿no? Y hablaste del cambio tuyo de mentalidad, ¿hubo también un cambio de lo físico de Formica? Sí, sí, me ha tocado jugar en, dos años en México, donde había altura, entonces, creo que físicamente, me siento bien, lo que me falta es un poco, el ritmo de fútbol, pero bueno, eso a medida que pasen los partidos, y bueno, estudiaremos si, si pueda jugar algún partido, en tercero, en tres semanas, ¿no? Mauro, ¿cómo tomás el tema, que se vive con el tema, que te pregunté al colega, de la impaciencia de la gente, si no te sorprendió, o si no la ves exagerada, o si entendés, que por perder los clásicos, puede haber tanto, este, malestar en el hincha en el gol. Se entiende, los hinchas, quieren ganar los clásicos, los jugadores también, pero bueno, no ha tocado un resultado, no es favorable, y bueno, se respeta al hincha que va, y exige, a su equipo, lo que no me parece correcto, es ir a los domicilios, de colegas, o dirigentes, no me parece igual, entonces, ahora tenemos que pensar, en estos partidos, que nos quedan, tratar de sumar, la mayor cantidad de puntos, y saber que concentrar, son partidos, a partes. ¿Vinieron bien, estos días de más, Mauro, en este sentido, como para alejarse un poquito, de todo eso que había pasado, después de lo que fue, la derrota con el equipo también? Creo que sí, nos sirvió, en todo sentido, creo que el equipo, entrenó de la mejor manera, prácticamente, físicamente, 100%, entonces, siempre un parate, sirve para, para acomodarnos mejor. Visto, gracias. Gracias. Gracias.